Hola que tal amigos nos encontramos en la nueva terminal de buses interdepartamental de la ciudad del Alto de Bolivia, así luce el interior, donde se compran pasajes por distintas líneas de transporte interdepartamental, Concordia, Cosmos y los que todavía no conocen puedan visitar a este lugar muy importante de la ciudad del Alto para viajar a distintos lugares de nuestro país.